En el vídeo de hoy os voy a enseñar uno de los proyectos más chulos que he hecho en los últimos tiempos. Os voy a enseñar cómo hacer moldes de silicona para que podamos hacer repostería en casa. Así que si a ti también te interesa cómo hacer bizcochos, bombones y demás historias de repostería, quedaos que comenzamos. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a esta especie de experimento tutorial en el que os voy a enseñar cómo hacer moldes de siliconas gracias a nuestras impresoras 3D. Porque claro, este es un canal de impresión 3D, no tendría sentido que yo estuviera hablando de esto si las impresoras 3D no estuvieran vinculadas a ello. Suscríbete. Bien, ¿cuál es el truco de todo esto? ¿Dónde intervienen aquí realmente las impresoras 3D? ¿Qué es lo que hemos hecho con nuestras máquinas? Realmente lo que hemos hecho ha sido un contramolde, es decir, el positivo que luego a su vez vamos a llenar de silicona para que se nos quede un molde el cual podamos rellenar con cualquier tipo de material alimentario, ya sea en este caso chocolate, bizcocho o lo que sea. Un momento, yo pensaba que esto se había hecho con impresión 3D, que estos bombones de chocolate y ese flan eran impresos, eres un fraude. La idea de este vídeo es que cualquiera podáis hacerlo en vuestras casas, ¿vale? Por eso la idea no era como tal instalar algún extrusor de chocolate o demás que existen, quizás en un futuro me acabe haciendo con algunos de ellos. Sino la idea es que al final cualquiera con cualquier tipo de material en nuestras casas, con nuestras impresoras 3D, podamos llegar a replicar esto. Para lo cual quiero hacer un pequeño disclaimer. Cualquier cosa que hagamos con alimentación hay que tener mucho cuidado y escoger materiales que sean compatibles con alimentación. E incluso haciendo eso, que sepáis que este vídeo yo lo he hecho con el único afán de investigar y entretener. Tened siempre mucho, mucho cuidado a la hora de elegir siempre los materiales y sobre todo el entorno de impresión que estéis utilizando con los mismos. No es lo mismo que hagáis esto a modo de experimento que luego a modo de comercialización. Así que mucho cuidadito con vender lo que hagáis con vuestras impresoras 3D, sobre todo si es de cara a alimentación. Hay una serie de leyes y protocolos que hay que cumplir para andar con cuidadín cobarde y que no tengamos problemas legales. César advierte. Suscríbete. Bien, vamos a empezar con este pequeño experimento. Lo primero que tuve que hacer, por supuesto, como os he dicho, es diseñar un contramolde. Que básicamente es coger la pieza en positivo y hacer una especie de encofrado. Es decir, unas paredes que eviten que luego se derrame o se pierda lo que es el contenido de mi silicona. La idea era sencilla, hacer un primer modelo estándar, básico, a un tamaño pequeño para después poder replicarlo en grande. Este primer modelo que yo he escogido ha sido un Jotten. He cogido en este caso un E3D V6. En este caso lo he hecho por la mitad y lo he escalado al doble. Para que tenga, en este caso, un tamaño más o menos majete y que nos pueda dar juego. Además, para compatibilizarlo también he hecho un escudo de Capitán América que creo que también puede quedar muy guay a la hora de hacer bombones y demás historias. Posibilidades aquí. Hay mil. Podéis utilizar desde cosas más complejas a cosas más sencillas. Yo de momento, como es la primera vez que lo hago y no tengo mucha experiencia, he procurado coger formas geométricas más bien sencillas. ¿Se podrían utilizar formas complejas así como figuras y demás? Honestamente, no lo sé. Quizás sí. Pero ya os digo que mi experiencia en esto es muy básica. Es la primera vez que yo hago esto y tampoco me quería atrever con algo muy muy difícil. En este caso, para los moldes pequeños, he utilizado la Form 3. ¿Y por qué esta máquina? Os estaréis preguntando. César, César, ¿pero por qué has utilizado esta impresora 3D? Suscríbete. Cuidado que se lo digo yo. Suscríbete. Bien, el tema de esta impresora 3D era porque, por un lado, quería que la pieza tuviera la mayor calidad posible, que no se notaran las estrías y demás. Y luego he utilizado la resina flexible. Cuando quiera desmoldar la silicona, quería tener un material flexible para que eso me costara menos desmoldarlo y quitarlo. Y ya os digo que es un acierto de coj... O sea, que mi consejo sería que para hacer el contramolde utilicéis un filamento flexible o un material flexible que tenga un SOR entre un 80 y un 95 A. Para los que no sepáis lo que es el SOR, hice hace tiempo un pequeño vídeo explicando qué son los filamentos flexibles y todas estas cuestiones que os podéis mirar para que aprendáis un poquito sobre qué filamento podéis escoger. He escogido el SOR, ya he escogido el material, he hecho esta primera prueba, yo ya os digo que lo hice en este caso con la Form 3. Y en este caso me di cuenta que tenía un pequeño problema, el cual no me acuerdo y voy a consultar la chuleta. Chuleta. En la primera prueba, este molde, digamos, estaba poco optimizado, gastaba demasiado material, porque al final lo que son las paredes no se adaptaban a la forma de lo que es el propio Hotend y tenía zonas como muy muertas, ¿no? Para este primer molde lo que utilicé fue, hay dos tipos, digamos, de silicona alimentaria que yo he utilizado, que era la que es tipo arcillosa y la que es líquida. En este caso la arcillosa es como si fuera plastilina, lo que hacíamos nosotros en el colegio, es un material bicomponente, entonces tenemos que coger la misma proporción del primer tipo de arcilla y del segundo y mezclarlas hasta tener una forma homogénea. Y una vez ya la tengamos, la distribuimos sobre nuestro molde. En este caso, esta arcilla o este tipo de silicona, digamos, tardan en endurecer apenas una media hora, digamos, a temperatura ambiente. Y aquí tenemos un pequeño problema, y es que, claro, como tenemos que hacer fuerza hacia abajo, uno, las formas más complejas va a costar más llenarlas, y dos, el molde tiende a abrirse. Una vez hice esto, me di cuenta que era más difícil de lo que parecía y que tenía que hacer ciertas modificaciones. Para la segunda prueba, aparte de optimizar un poco mejor el molde, lo que hice sobre todo fue optimizar lo que es la forma geométrica, pues por ejemplo, en el disipador del Hotend no lo hice tan profundo, para que no cueste tanto, uno, rellenar estas partes, y dos, desmoldar. La verdad que en esta segunda prueba iba bastante mejor, pero no obstante, seguían quedando zonas, pues que no quedaban muy indefinidas, como la zona que correspondería al hueco de, en este caso, del termistor y demás, no terminaba de quedar muy bien. Así que lo que opté por este caso fue por cambiar de modelo de silicona, en este caso, en vez de la arcillosa, en este caso, me fui a la líquida. Ay, joder, me quedo seco. Son muchas cosas las que tengo que comentar, ¿qué pasa? Suscríbete. Bien, en este caso, la tercera prueba que hice era con silicona líquida. Y ya os digo que en este caso funciona exactamente igual que la arcillosa. Tenemos básicamente dos componentes, el componente A y el componente B. Tenemos que mezclar la misma proporción de uno y de otro, agitar bien hasta que sea, tengamos una, digamos, una mezcla homogénea, y verterlo sobre nuestro contramolde para que se nos quede el negativo. Cosas que tienen en contra esta silicona, que al ser líquida es un poco más guarra, que en este caso, tarda en endurecer entre 6 y 8 horas a temperatura ambiente, aunque, si utilizamos una temperatura a un entorno de unos 60 grados, podemos hacer que endurezca en una hora. Si no queréis utilizar el horno, podéis utilizar, como hice yo, una impresora cerrada, o directamente poner el contramolde sobre la cama caliente de vuestra impresora a unos 60-70 grados, y así podemos acelerar un poquito el tiempo de curado. Cosas importantes a la hora de tener en cuenta con esta silicona es que la proporción tiene que estar súper bien hecha, porque si no, a lo mejor no se nos termina de curar bien y se nos queda el molde un poco pegajoso una vez haya terminado un poco de fraguar, ¿vale? Luego también vibrar un poquito o agitar el molde para que se meta bien en los recovecos de la pieza y que lo que son las burbujitas también se nos suban hacia arriba y no se nos queden burbujas de aire luego en lo que es nuestra forma. Y luego si por lo que sea, si os derrama un poco de líquido y demás, o si os queda restos, en este caso, en este vaso medidor que he utilizado yo, dejadlo secar, no lo quitéis con un papel, es casi mejor que lo dejéis secar, porque una vez endurezca, se quita súper fácil. Es como quitar casi una pegatina, o sea, se quita súper súper fácil una vez endurecido. O sea, que aunque penséis que habéis generado un destrozo de narices, dejadlo estar, no intentéis quitarlo con un papel, dejad el pego tazo y después lo retiráis. Y además es casi hasta placentero, es como hacer un poquito de ASMR. Bueno, entonces vamos a pasar ya un poquito a ver los resultados que he hecho con esto. ¿Qué coño? Suscríbete. Ah, aquí el suscríbete entre medias, estoy un poco zumbado, ya lo sé. Resultados que he hecho al final de estos tres tipos de moldes. El que mejor ha quedado ha sido, sin duda, el de silicona. El de la silicona líquida ha quedado súper bien. Ya os digo que vibrándolo un poquito, agitándolo para que se metan los recovecos, el nivel de detalle es clavado. Perfecto. Luego, a la hora de desmoldar, el haber utilizado la resina flexible me ha ayudado un montón. Y luego, por supuesto, como estamos desmoldando a temperatura ambiente, lo que es la resina no casca ni demás. ¿Y qué tiene que ver la temperatura ambiente con esto? Pues luego os lo enseño. Viendo que quedaba tan bien el tema de la silicona líquida, he hecho lo que es esto a escala. Es decir, he cogido este modelo 3D del contramolde del Hotend y lo he escalado a lo máximo, más o menos, que me cabe en una Ender 3, que son unos 23 centímetros de largo. En este caso, puesto que no era un modelo muy grande para que entrara en mi Form 3, he utilizado el filamento flexible de Sakata LX920. Creo que se llama así, es que es un nombre un poco complejo. Enlace en la descripción. Y básicamente he repetido lo mismo. Hago la proporción de mezcla, en este caso he tenido que hacer bastante más, y me queda un molde super grande. Y en este caso, la verdad, que yo no quería que se me notaran las capas, pero viendo lo mucho que se marcan, casi hasta me ha gustado lo mucho que se marcan las capas y cómo se notan los relieves. La verdad que queda muy guay y eso, como veréis después, en algunos resultados da un toque muy cachondo. Y ahora llega la parte más divertida, cocinar. Y aquí es cuando cesitar se pone en modo repostero. No soy ni mucho menos un profesional de la repostería y muchas de estas cosas las he hecho por primera vez. Así que seguramente muchos y muchas que estaréis viendo esto sepáis hacer lo mejor que yo. Pero chicos, esto es un canal de impresión 3D, no de cocina. Aunque si reventáis a likes este vídeo, vamos a abrir un nuevo canal de YouTube que se llame Control 3D Cooking. No, ni de coña. Es broma. Es broma que os veo venir. Aunque dale like al vídeo, porque está muy guay. Y suscríbete. Y apúntate también a mí. Y apúntate también a mí a mi academia online, que está aquí debajo el enlace que está muy bien. TurboSpan. Tonterías necesitar a parte, era hora de ponerse a cocinar. Y aquí digamos que he hecho tres pruebas. La primera prueba, con los moldes pequeños, quería hacer bombones de chocolate. Para lo cual he cogido tabletas de chocolate, en este caso de Mercadona, que no me patrocina ni nada. Pero oye, ha cenado, admito patrocinios. Básicamente lo que he hecho ha sido meter el chocolate en el microondas, lo he calentado dos minutos hasta que he visto que se derretía, y luego lo he vertido directamente sobre el molde. En este caso, el molde no lo he lubricado ni nada. Directamente lo he vertido sobre él, le he metido unos toppings de galletita, y luego lo he metido en el frigorífico. Y la verdad que una vez endurece y ya se queda frío, se queda de cojones. Desmoldar es súper, súper fácil, porque al final el chocolate se ha quedado bien duro, y desmolda súper bien. Y el resultado es bestial. La verdad que este ha sido, yo creo, como ha sido la primera prueba, la que más me ha sorprendido. Porque claro, yo todo esto lo he hecho por una ida de olla que yo tuve en su día de, ostras, podría hacer moldes tal. Y de repente lo ves hecho y dices, qué guapo, y mola un montón, y está muy, pero que muy bueno. Claro, viéndolo bien que quedaba con chocolate, fui a la segunda prueba, el bizcocho. En este caso, para el bizcocho quería utilizar el molde grande. Y claro, para la receta del bizcocho, pues tampoco os voy a aburrir. Simplemente utilicé un vaso de yogur, un par de huevos, azúcar, levadura, y alguna cosa más. Pero en fin, como ya os digo, este no es un canal de cocina, sino de impresión 3D, buscáis por una receta. Es típica receta casera, tampoco tiene ningún misterio. Bien, entonces, una vez he hecho el bizcocho, lo meto en el horno y lo dejo ahí un buen rato, ¿vale? Como además me sobraba bastante relleno, aparte de hacer, utilicé otro molde de cocina que tenía por ahí, rellené un escudo de Capitán América que me sobraba de hacer otra de las pruebas. Aclarar que esta silicona alimentaria que estamos utilizando aguanta hasta 200 grados, con lo cual el bizcocho lo hice a 180, perfecto. Una vez ya se ha hecho el bizcocho y demás, lo que hago es cortar la parte que ha crecido fuera para que me quede lo más lisita posible. Y luego, a la hora de desmoldar, aparte de quemarme un poco por ansias, porque soy un puto ansias, el bizcocho salió perfecto. Hay que aclarar que en este bizcocho sí lubriqué lo que es el molde de silicona, ¿vale? Sí lo lubriqué con aceite de oliva antes de verter la mezcla. Y la verdad que se desmoldó súper fácil. Y quitando la boquilla que se me martió un poco, el resto quedó bastante, bastante bien. Si es verdad que la forma cuesta un poco verla, porque al final, como es bizcocho, ya ha hecho un poco de burbujitas, pues sí es verdad que, hombre, no se ve tan 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 definido como el chocolate, pero está cojonudo. O sea, a mí me encantó el resultado del bizcocho. Y aquí, pues nada, era cuestión de simplemente probarlo y mojarlo en café. Y estaba de p*** madre. Pero, ¿para qué es importante saber que te has comido el bizcocho con café? Para nada, simplemente me he puesto como un gordo. Y ya, como última prueba, quería probar el flan. Ya os digo, yo es la primera vez que hacía flan, así que lo hice con flanin, que técnicamente no es quizás el mejor flan del mundo, pero era una opción rápida y sencilla que podía hacer sin tener ni puñetera idea. Básicamente, el flanin, si no lo conocéis ninguno, son estos polvitos que mezclamos en leche, lo hervimos, agitamos mucho hasta que espesa, y una vez más, los volcamos en el molde. Aquí cometí un error, como estáis a punto de comprobar, y es que no lubriqué el molde. Aquí se me olvidó, la verdad, no consideré que fuera necesario. Pero, vamos, volqué la mezcla dentro de lo que es el molde de silicona y lo metí en la nevera. Al día siguiente, a la hora de desmoldar, parte de lo que es el disipador térmico se partió un poquito. Pero salió bastante, bastante cachondo. Y sí, es verdad que se nota que es un hotend, y la verdad que eso está muy, pero que muy bien. También, otra vez, reutilicé el molde del escudo del Capitán América para hacer un pequeño flan. Sí, es verdad que en el escudo del Capitán América, en el tema del bizcocho no se notaban los detalles, apenas se notaba la forma. Pero aquí el flan sí que se nota bastante, bastante más. Entonces, al final, yo creo, si queréis que se noten bien, que cuanto más grande sea la pieza, más grande es el detalle, y más se nos va a notar nuestra tarta, bizcocho, pastel o lo que sea. Y aquí, pese a que se me partió una vez más el hotend por el disipador, la verdad que el resultado a mí me encantó. No, no está perfecto, y ha tenido sus fallos. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo es la primera vez que hacía algo de esto, tenía la curiosidad, y la verdad que ha molado muchísimo. Muchísimo, y me encanta, la verdad que me encanta el resultado, y qué coño, que estaba cojonudo. Luego, una pregunta que me vais a hacer muchos de vosotros, como he estado reutilizando constantemente el molde, entre pruebas lo he metido en el lavavajillas, y no pasa absolutamente nada. Es más, antes de empezar a utilizar el molde, le dimos un pequeño lavado para, pues oye, por si acaso, desinfectar, lo que sea, y no hay ni medio problema. Ya os digo, lo podéis meter en el lavavajillas, hasta con el incluso el modo este, como de desinfección, que lo pone a 90 grados y demás, y sin problema. Ya os digo que el molde aguanta perfectamente, y lo podéis reutilizar. Todos los materiales que he utilizado en este vídeo, lo vais a tener aquí debajo, en la descripción del vídeo. Ya os digo que la silicona no es precisamente barata. Yo en este caso, he tenido que comprar como dos pares de cada uno, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo para lo que es el molde grande, tuve que utilizar prácticamente los dos botes enteros, lo que son el bote A y el bote B, tuve que hacer prácticamente la mezcla entera. Pero creo que ha merecido la pena únicamente por hacer este pedazo de resultado. Después de todo este vídeo, ¿qué conclusiones hemos sacado de todo este pedazo de experimento que está guapísimo? Pues realmente, conclusiones, yo os diría que os apuntaréis a Macademia Online porque hay unos cursos de p*** madre. Enlace aquí debajo. No, ya en serio, ¿qué conclusiones sacamos de esto? A ver, primero, lo que os he dicho, lo más importante. Si vais a hacer esto, que sea para vosotros mismos. Si lo vais a hacer para comercializar y demás, siempre, 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 independientemente de lo que estéis viendo en este vídeo, informaos muy bien la descripción del producto, que tenga su certificación para uso con alimentos y, sobre todo, procurar siempre esterilizar o limpiar bien los moldes antes de utilizarlos. Segunda conclusión, cuanto más grande sea el objeto, más grande será su detalle y menos nos costará hacer el tema de lo que es la repostería. En este caso, yo, por ejemplo, con el hotend era un poquito complicado y a lo mejor podía haber simplificado un poquito más el modelo 3D para que no se hubiera roto, por ejemplo, el flan a la hora de desmoldar. Pero bueno, yo creo que simplemente habiendo lubricado un poquito el molde antes no hubiera tenido estos problemas. Y como última conclusión, pese a que los moldes se han hecho con silicona y no con impresión 3D, todo este experimento ha sido posible gracias a la impresión 3D. Es decir, pensad que yo he conseguido hacer una tarta o, en este caso, un flan o lo que sea, con forma de hotend gracias a que he podido diseñarlo y he podido plasmarlo en impresión 3D. Lo cual, al final, lo que hace esto es abrir la mente. Open your mind. Con lo cual me parece que es un ejercicio súper chulo que cualquiera podéis probar. Ya os digo, lo que más tenéis que tener en cuenta es un poco sobre todo a la silicona que utilicéis y a desinfectarlo y a esterilizarlo todo muy bien antes de utilizarlo. Y, sobre todo, si vais a hacer cosas pequeñas o moldes pequeños, yo os aconsejaría que hagáis ahí cosas como bombones o cualquier cosa con chocolate, que marque mucho el detalle, ¿vale? Que sean cosas más bien rígidas que os va a costar poquito desmoldar. Si ya os vais a bizcochos o algo así, si queréis hacer bizcochos pequeños que sean piezas súper sencillas o, si no, que sean piezas muy grandes. Ya os digo, yo en este caso el ejemplo tanto del escudo del Capitán América como del hotend lo vais a tener aquí debajo en la descripción del vídeo, un enlace que os va a llevar a Thingiverse para que hoy lo podáis utilizar. Y nada, hasta aquí este pequeño videotutorial que os quería enseñar un poco más que videotutorial este experimento que he hecho haciendo contramoldes en impresión 3D para luego poder hacer repostería. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Os ha gustado? ¿No? Cualquier cosa que opinéis o que me queráis comentar, tenéis aquí abajo en la caja de los comentarios. Y, oye, si tenéis más sugerencias o queréis una segunda parte de esto, lo podemos hablar. Y antes de despedirme, no me olvido que, por cada vídeo que publico, regalo una suscripción mensual a mi academia online. Compartete la frasura. Básicamente te vas ahora mismo a la... al vídeo, te vas a la pestaña de comunidad, hay una encuesta, la comentas. Y aquí ahora aparecerá el ganador o ganadora que he cogido entre los comentarios de dicha encuesta, que en este caso es del vídeo anterior. Así que nada, lo que tiene que hacer esta persona es ponerse en contacto conmigo por el correo. Y ya sabéis que los minutos finales yo se los quiero dedicar a mis suscriptores y suscriptoras fieles, que sois al final los que aumentáis en los tiempos de retención del vídeo. A YouTube le hacéis ver que este contenido funciona. ¿Y qué hace YouTube? Posicionar el vídeo. Y más suscriptores y más crecimiento. Y la comunidad crece y todo va genial. Gracias, mi gente. Nada, simplemente os quería comentar cositas que se vienen en futuros vídeos de Control 3D. Y como último vídeo de marzo, os voy a traer la review de la Prusa MK3S Plus que muchos me estáis preguntando y que ha sido una impresora que, por ejemplo, en este proyecto ha tenido bastante relevancia, puesto que ha sido la que, por ejemplo, se hizo el molde grande. Así que nada, simplemente os quería contar este pequeño detallín para que sepáis todos un poquito lo que se viene al canal y que oye que si no te has suscrito al canal, lo puedes hacer aquí ahora mismo en este botoncito de aquí, comparte en la pletera, suscríbete a este botón y que mi cara me la está tapando un vídeo que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. Chao, gente.